Cuando falló una cápsula viajera, Pancho se saldó con un salto de primera. Porque con Chocomil y comiendo como fiera, se hizo Pancho Pantera. Chocomil y una dieta balanceada ayudan a ser verdaderos panteras, rebosantes de energía, ágiles y dinámicos. Porque las vitaminas, minerales y proteínas de Chocomil te ayudan a ser... ¡Fuerte, audaz y valiente!